Muy buenas noches, les agradezco otra vez su presencia para esta segunda charla macabra, hoy nos tocan de acuerdo a nuestro programa los héroes de la revolución, es un largo recorrido exactamente por toda esta circunstancia revolucionaria y la próxima semana terminaremos con los caudillos de la independencia y los del siglo XIX y cómo somos cuidados siempre a cometer parricidio, es decir, si ustedes se ponen a pensar, finalmente todos nuestros héroes de la independencia, Hidalgo, Morelos, Allende, terminaron fusilados, pero en cierto modo terminaron también fusilados Iturbide, el libertador, Guerrero, el loto de los consumadores, terminaron fusilados por la gente que había ayudado a terminar la independencia, es decir, somos cuidados como acabar con nuestros hombres creadores de ciertas épocas. Y en el caso de la revolución sucede algo igual, estamos a punto de cumplir ya casi los 100 años en el 2010 del inicio de la revolución mexicana y desde luego uno de los grandes mitos generados a lo largo del siglo XX es exactamente la revolución mexicana, una cosa es lo que nos dijeron que era la revolución mexicana durante el siglo XX y otra es lo que verdaderamente fue y en esa serie de elementos que existen de la revolución mexicana, quizá el más mítico o el más… que podríamos llamar el elemento más claro de la historia oficial es que siempre se nos dijo que el pueblo mexicano como un solo hombre se había levantado en armas contra la tiranía de Porfirio Díaz y juntos casi de la mano todos los caudillos habían ido a combatir para derrotarlo y que luego de Díaz había estado huerta, pero realmente y esto a donde quiero llegar es que lo que nosotros vivimos en la revolución mexicana fue un canibalismo revolucionario absoluto, se devoró la revolución a sí misma y la parte más violenta del millón de muertos que tuvimos más o menos entre 1910 y 1920, el 75% de esas víctimas vino exactamente después de que habían derrotado a Díaz y a Huerta, es decir cuando se enfrentan a sí mismos los revolucionarios y realmente las cifras y las estadísticas son aterradoras, un 75% de esa población además de los que mueren de ese millón de muertos, casi se pierde un 10% de la población, muere y es gente que no está combatiendo, muere por las epidemias, por la hambruna, por la epidemia terrible o la pandemia de influenza de 1918, por la gente que es afectada en los pueblos, por el saqueo, por el robo, pero realmente por las batallas mueren aproximadamente 200 o 250 mil personas, pero de esas 250 mil casi o muy pocos mueren contra Porfirio Díaz o contra Huerta, quiere decir que la propia revolución terminó devorándose a sí misma y los propios caudillos terminaron siendo enemigos unos de otros y luego para cubrir esta farsa de la revolución, para el sistema político mexicano que va creando toda esta idea de la revolución mexicana como pura, como unificada, como algo que debía haber por el porvenir, fue muy fácil llevar a todos los cadáveres o la mayoría de los cadáveres de los héroes de la revolución al monumento a la revolución que se termina desde 1938 y enterrarlos ahí, por eso dicen que cada 20 de noviembre más que aplauso se oyen cómo se revuelcan en sus tumbas los héroes de la revolución porque terminaron siendo enemigos y por ejemplo allí están Madero, Carranza, Zapata, Cárdenas y Calles, los únicos dos que no están son Obregón, me parece que en Guatabampo y Zapata que está en Cuautla, aunque en la última versión de esta maravillosa obra que les recomiendo mucho de Paco Ignacio Taibo II, él sostiene que ni siquiera Villa o al menos el cadáver de Villa que según esto está en el monumento a la revolución no es el cadáver de Villa, sino es el cadáver de una mujer y que el cadáver de Villa finalmente está sepultado en otro lado, que es parte también de toda esta historia y de cómo vemos que muchas de las cosas míticas se van desvaneciendo, el punto es que siempre se rinden los honores ese 20 de noviembre en el monumento a la revolución y lo que vivimos en esa época es el canibalismo revolucionario en su más pura expresión, se pierde una generación de hombres, una generación de hombres que ni siquiera llega a los 50 años y simplemente un botón, por ejemplo Madero muere de 39, iba a cumplir 40 ese año de 1913, Zapata muere de 39, iba a cumplir exactamente 40 en agosto de ese año, Villa muere de 45 años, Felipe Ángeles acababa de cumplir los 50 años en 1919, Carranza era el más grandecito digamos y entonces si él pasa los 50 años, Obregón a pesar de lo avejentado que ya se ve en 1928 tiene 48 años cuando es asesinado por las balas de José León Toral, entre otras balas como vamos a ver a continuación. El hecho es que no solamente junto a estos grandes hombres o importantes hombres, se pierden los revolucionarios, si no hay toda una segunda generación, Lucio Blanco, Benjamín Gil, Manuel M. Diegues, Francisco Murguía y toda una segunda gama de generales de la revolución, también mueren asesinados entre 1920 y 1928 en lo que son las purgas revolucionarias, nuevamente canibalismo, muchos de ellos mueren por ejemplo cuando Adolfo de la Huerta se levanten armas en 1924 frente a la imposición de Obregón que quiere y que logra imponer a Plutarcoliés, otros más mueren por ejemplo a Lucio Blanco lo encuentran esposado y torturado, ahogado en el río Bravo, otro más al parecer Benjamín Gil dicen que en lo que fue el banquete de los Borgia era probablemente el futuro presidente para el 24 y luego de un banquete al parecer muere asesinado. Entonces realmente más que ser esta charla una simple visión rápida de todos estos muertos y asesinatos que fueron violentos y que además es muy interesante porque tiene muchas historias así como la de Maximiliano, pues también hay que ver cómo realmente nuestro movimiento armado terminó o nos dejó al menos los que sobrevivieron, fue lo peorcito que pudo haber sobrevivido a la revolución porque los originales, los que se habían levantado contra Díaz desde 1900, en 1905 y luego acompañaron a Madero, prácticamente cuando se institucionaliza la revolución casi ya todos están muertos. Hay dos frases, una la que ustedes están viendo aquí, creo que podrían describir perfectamente esta época y algunas otras de la historia de México, el paisaje mexicano huele a sangre, que es una frase del presidente Eulalio Gutiérrez, uno de estos presidentes que eran paralelos, es decir, teníamos dos al mismo tiempo como hoy parece ser que lo tendremos a partir del 20 de noviembre, para algunos, para otros ni siquiera importaría, pero Eulalio Gutiérrez es el presidente electo por la Convención Revolucionaria en Aguascalientes en ese 1914 y él se refería así a la situación mexicana, pero hay una situación aún más grave o una frase mucho más lacerante que es de José López Portillo y Beber, papá del expresidente López Portillo, que dice, muchas veces la historia de México es la de doce judas y ningún Jesucristo y yo creo que para lo que vamos a ver verán que realmente, al menos de 1910 a 1927 lo que más vimos fueron doce judas y ningún Jesucristo y entonces vamos a empezar. Uno de los primeros crímenes políticos de la Revolución Mexicana es el de Aquiles Cerdán, recuerden que Aquiles Cerdán es un zapatero poblano que se une a la causa de la Revolución Maderista y que es un fiel partidario, hay una anécdota muy curiosa porque en vísperas del levantamiento de noviembre de 1910 ya tiene todas las instrucciones Aquiles Cerdán para ir a San Antonio, a ver a Madero para ir por dinero y ver qué onda con las armas, valga la expresión y entonces de regreso para que no lo descubran, lo disfrazan de mujer y lo disfrazan de mujer con un vestido negro que cuando Sara, la esposa de Madero, ve a Aquiles Cerdán, le dice en cierto tono de burla que hoy parecería profético, le queda muy bien el traje de la viuda y entonces se viene vestido de mujer Aquiles Cerdán, ya llega a México y recuerden que Aquiles Cerdán y un grupo de partidarios aproximadamente 10, quizá un poco menos, entre ellos estaba la famosa Carmen Cerdán y su hermano Máximo Cerdán, se atendieron a casa de la calle de Puebla y son delatados el día 18 de noviembre de 1910, es decir, se adelanta ahí el movimiento dos días antes del inicio propiamente de la Revolución Mexicana. Aquiles Cerdán es delatado y de repente llegan 400 hombres a rodear la casa de Santa Clara número 4 ahí en Puebla y hay un tiroteo entre los 10 hombres que tenían armas, algunas municiones, algunas bombas y finalmente luego de una resistencia de más de cuatro o cinco horas, van cayendo uno a uno. Ya cuando incluso Carmen, recuerden aquella escena que nos cuentan en los libros de texto y en algunas otras historias, sale Carmen al balcón en medio de los tiros de los federales a gritarle al pueblo levántense, tenemos que recuperar la libertad y se asoma y no le pega ni un tiro y luego se mete y entonces realmente Carmen es una heroína en ese momento, Aquiles es un héroe en ese momento y van cayendo uno a uno hasta que Aquiles Cerdán decide, con la intención de que una vez que entre el ejército no lo encuentre y luego pueda ir huyendo hasta San Antonio para unirse a la revolución maderista, se esconde en un sótano o en un pequeño cuarto mínimo de quizá 1.5 por 2 metros, o sea realmente era una pequeña cobachita en el piso de abajo de la planta baja de su casa, se esconde y lleva ahí como 6, 7 horas, entran los soldados, se llevan a la hermana, se llevan a la mamá, la hermana va herida, se llevan a la mamá y a los muertos y nadie encuentra a Aquiles pero queda un guardia ahí porque creen que debe de estar por ahí Aquiles Cerdán y esa noche ya cuando él está entumido porque el sótano es frío, pues decide salir a ver qué pasó y en el momento en que sale un guardia se le acerca porque se da cuenta del sonido, se acerca cuando él está destapando el escondite, le apunta en la cabeza y lo mata, la víctima Aquiles Cerdán, un balazo muy certero en la cabeza, fue expuesto en la penitenciaría de Puebla, es lo que se conoce como la primera víctima de la revolución mexicana, muerto a mansalva porque ni siquiera tiempo le dieron de explicar o de entregarse como debía ser y finalmente es el que los mártires de Puebla, los hermanos Cerdán, son los primeros que digamos derraman sangre ya en el propio proceso de 1910. El siguiente personaje en este desfile sangriento como lo llamaría Vito Alesio Robles en algún momento o en esta danza macabra que también podría ser, es realmente un hombre muy importante aquí en la región de Nuevo León, en el estado de Nuevo León que es el general Bernardo Reyes, recuerden que Reyes incluso le llamaban el procónsul del norte porque decían que era exactamente el equivalente a Porfirio Díaz pero en este estado y trae el progreso y trae toda esta idea del crecimiento, la inversión, las fábricas y todo esto y es el gran candidato para la presidencia entonces nueve pero es mayor su lealtad y entonces cuando a Bernardo Reyes le ofrecen la presidencia o la candidatura presidencial para las elecciones de 1910, con todo y que la clase media lo apoya no solamente la de Nuevo León sino del país entero, es decir, está mucho más identificada la gente con Bernardo Reyes que con Limantur o con Ramón Corral que eran los miembros de los científicos, es cuando entonces él frente a la posibilidad de ser opositor a Porfirio Díaz decide echarse para atrás y acepta una comisión en Europa y se va a Europa. Viene la revolución y ya cuando llega la revolución entonces si ya quiere ser candidato obviamente está totalmente desprestigiado frente a la gente, va a competir en las elecciones de 1911 con Madero y va a fracasar totalmente porque ya nadie tiene fe en él, sobre todo porque había dejado abandonados a sus partidarios en 1909 y de hecho la gran explicación del movimiento maderista y cómo toma fuerza en esas elecciones es porque Madero aglutina a todos estos inconformes van a Bernardo Reyes en un momento o en ese momento. No le quedan más caminos a Bernardo Reyes que levantarse en armas y Bernardo Reyes junto con Manuel Mondragón y al que llamaban el sobrino de su tío que era Félix Díaz, sobrino del ex dictador, se levantan en armas aquella famosa mañana del domingo 9 de febrero de 1913 en la Ciudad de México con lo que da inicio a la famosa escena trágica y entonces van a liberar a Bernardo Reyes que se encontraba preso en esos momentos porque se había levantado en armas en noviembre de 1911, lo van, lo liberan y obviamente él encabeza el movimiento, llegan al Palacio Nacional donde creían que la entrada era franca porque al parecer las tropas también eran rebeldes, pero no, se lleva la sorpresa de que las tropas que si eran rebeldes ya habían sido capturadas y en ese momento deciden pues obviamente oponer resistencia, Reyes caracoleando el caballo frente al Palacio Nacional, que se rinde el Palacio, el Palacio y el general Lauro Villar que está al mando del Palacio dicen no, no nos vamos a rendir, usted es un traidor y ustedes son traidores y están realmente violentando las instituciones. Y entonces, no se arredra Reyes, marcha hacia adelante y es brutalmente, le dispara a una ametralladora que está ahí puesta en el Palacio Nacional y cae muerto. El cadáver de Reyes sería llevado luego también a la penitenciaria que era donde generalmente se realizaba la autopsia o el embalsamamiento y así termina Bernardo Reyes, pero eso sólo da paso al inicio de quizá el momento más sangriento de toda la revolución por la crueldad que se vivió durante 10 días en la Ciudad de México. Imaginen por un momento, era la domingo, la misa de siete, muchos curiosos, mucha gente que iba a esa misa va a caer muerta en la plaza principal de la Ciudad de México y además la escena se hace mucho más dantesca los siguientes días porque está la cantidad de muertos que no hay que gastar para enterrarlos y tienen que prenderles fuego. Entonces las calles del centro de la Ciudad de México se llenaban de piras de fuego, de humo, pero eran cadáveres que se tenían que calcinar para evitar alguna epidemia. Es en este ambiente de rebelión, de traiciones, recuerden que los hombres que van con Reyes, obviamente al ver morir a su jefe, pues tienen que cambiar los planes y deciden irse a la Ciudadela y se atrincharan 400 hombres en la Ciudadela y es cuando llega Madero, en aquella famosa marcha de la lealtad que baja desde el castillo de Chapultepec, vitoreado por la gente y tiene la mala fortuna de decir, o al menos le informan de la mala fortuna de que su general, el que había repelido el ataque sobre el Palacio Nacional, había sido herido y entonces él tiene que elegir a un nuevo jefe de la plaza para que defienda al gobierno constituido y a las instituciones y entonces de repente alza la mano un hombre moreno de lenturos casi ahumados que nadie confiaba en él y que era Victoriano Huerta y le dice yo ofrezco mi espada como el hombre más leal de la República y Madero le cree y le entrega el mando de la plaza y de la defensa de la plaza a Victoriano Huerta. Se dan estos combates en la Ciudadela durante varios días, diez días, la decena trágica que empieza el 9 de febrero y termina el 18 de febrero y cómo termina ese 18 de febrero con la aprehensión de dos importantes personajes o tres, uno es Gustavo Madero, el hermano menor de Francisco, nacido en 1875, Gustavo Adolfo, de ahí la A de Gustavo A. Madero, es uno de ellos que cae prisionero, pero además aquí es donde uno ve cómo puede empezar tantas cosas en un momento de decisión y aquí es donde uno piensa o reflexiona de cómo es posible que no se atrevan a dar el siguiente paso. Resulta que, y simplemente como una cuestión anecdótica que viene perfectamente al caso, porque vamos a ver cuál es el desenlace terrible, quizá uno de los crímenes más brutales en la historia de México sea la muerte de Gustavo Madero. Pero cómo llegamos a esto, resulta que ese día, 17 de febrero, cerca de la medianoche, Gustavo ya sabe que Huerta anda en pláticas con los rebeldes de la Ciudadela, porque nadie se explicaba que se tardaran uno y otro día y no cayera la Ciudadela, había 400 hombres y afuera había 2 mil del gobierno y no caía la Ciudadela y resulta que los hombres del gobierno leales morían frente a la Ciudadela o los arrojaban a los lugares más violentos de este sitio. Entonces Gustavo, que era el hombre práctico, el operador político, el hombre pragmático del régimen maderista, se las huele y dice, no pues Huerta es traidor, nos va a traicionar y lo va siguiendo, le pone una espía y se da cuenta de que Huerta se está reuniendo con la gente de Félix Díaz que está en la Ciudadela y en el sentido es que percibe que va a haber una traición. Entonces Huerta, perdón Gustavo, esa noche del 17 de febrero, cerca de la medianoche va al cuartel general de Huerta que estaba ahí en Palacio Nacional y lo aprende, pistola en mano, lo detiene y se lo lleva a Francisco, a su hermano el presidente Madero y le dice, hermano te traigo aquí a Huerta que es un traidor, lo caché hablando con gente de Díaz, se han reunido en la pastelería El Globo, por cierto tendríamos que hacer un boicot porque ahí se fraguó la traición de Madero, no volver a comprar en El Globo, y entonces Madero le da chance a Huerta de que se explique y Huerta lo que hace es tirarse, se inca, señor presidente, yo soy el más fiel de sus soldados, soy el principal leal del ejército de la república, yo defenderé a las instituciones, deme una oportunidad, soy leal a usted y Madero en vez de creerle a su hermano por el cual sentía una admiración, un cariño profundo y muy muy, en vez de creerle a su hermano de toda la vida, su hermano de sangre, anécdotas familiares, viajes juntos, todo, le cree a Huerta y reprende a Gustavo y le dice, tú eres un atrabancado Gustavo, no deberías estar haciendo esto, toma la pistola de Huerta y le dice a Huerta, señor general Díaz, usted tiene, perdón, señor general Huerta, usted tiene 24 horas para demostrarme su lealtad y en esas siguientes 24 horas, Huerta aprende a Gustavo y aprende a Madero, 18 de febrero de 1913. Obviamente Huerta se iba a vengar de Gustavo Madero, de hecho si ustedes le ven el ojo derecho, es de vidrio, le decían ojo parado que era uno de los motes por algún tipo de, un accidente para el parecer con una pelota de niño, le chorrea el ojo y desde muy joven tiene el ojo de vidrio y entonces la prensa se solazaba, el ojo de vidrio, ojo parado, etcétera. Bueno, para vengarse Huerta manda a la Ciudadela, este es el aspecto de la Ciudadela allá en 1910 más o menos, era un depósito de armas, lo cual también impidió que rápidamente fuera tomada la Ciudadela y este es el famoso monumento a Morelos. Bueno, esa noche Gustavo es trasladado, ya entrada la noche, quizá pasando un poquito antes de la medianoche, pero realmente lo que se vivirá ahí es una gran carnicería, llega Gustavo esa noche prisionero, él es diputado además y exige, le dice a los soldados a la turba enardecida que lo insultaba, que lo dejen, que él tiene fuero y le responde algún soldado, eso es lo que yo opino de su fuero y le escupen la cara y acto seguido, un soldado saca su bayoneta y le saca el otro ojo, el bueno. Y no así felices, los demás soldados sacan sus bayonetas y empiezan a picotearlo en el suelo, le escupen, lo patean o pican con las bayonetas, hasta que un alma, digamos, se conduele de él, se acerca y le mete un tiro en el corazón, pero aún así lo desnudan, le cortan los genitales y lo entierran en algún punto de aquí de la ciudadela, a flor de piel, a flor de tierra. Madero no sabe esto. Y Madero entonces amanece el 19 de febrero, preso en Palacio Nacional junto con Pino Suárez y junto con el general Felipe Ángeles. Pero antes de seguir para ese día, de una vez vamos a acabar con una vieja discusión, esta es la fe de bautismo de Francisco Ignacio Madero, de la iglesia de Santa María de las Parras, donde nace en Parras Coahuila el 30 de enero de 1873 y es registrado hasta 1874, perdón, él nace el 30 de octubre y es registrado hasta enero de 1874. Simplemente como un paréntesis cultural y para que ya se acabe esta vieja polémica de por qué es Indalesio, realmente no hay ningún documento escrito, no hay ningún documento, prueba, cambio de nombre ante el registro civil de Madero donde él diga, pues yo decidí abdicar o renunciar a mi nombre de Ignacio y desde ahora soy Indalesio. Dicen por ahí, y es simplemente una cuestión anecdótica, casi leyenda, que Madero al convertirse o al adoptar la filosofía espiritista, reniega del nombre de Ignacio que era en honor a San Ignacio de Loyola, porque él recordaba que cuando estudió con los jesuitas era la típica enseñanza de la letra con sangre entra y eso le molestaba realmente mucho la manera violenta, dura de la educación jesuita. Entonces dicen que en el momento en que ya él es un espiritista convencido, decide cambiar el nombre de Ignacio por el de Indalesio, pero no hay ningún documento. Esta es la fe de bautismo y de hecho existe también la fe, perdón, el acta de nacimiento civil en el archivo de Saltillo, en el archivo del estado de Saltillo, ahí la pueden encontrar, pero pues aquí de una vez queda muy claro y vean, dice exactamente dónde nacen los papás, su papá Francisco Madero Hernández y doña Mercedes González, sus abuelos Don Evaristo, el famoso Don Evaristo y bueno, finalmente aquí queda claramente especificado que es Francisco Ignacio. Ahora, en aquel tiempo él solía firmar con la Y, pero bueno, en eso no cambia absolutamente nada. Pero entonces regresemos después de este paréntesis aclaratorio, regresemos a ese 19 de febrero de 1913. Madero está preso en Palacio Nacional y todavía es presidente. Llega entonces el suministro de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain, a decirle que tiene que renunciar, que tiene que renunciar y sólo así es la única manera de salvaguardar su seguridad y la de su familia. Pero Lascurain no le dice que Gustavo había sido brutalmente asesinado y entonces pensando un poco en la seguridad de su familia, Madero y Pino Suárez deciden renunciar ese 19 de febrero de 1913. Renuncian, Lascurain lleva personalmente la renuncia al Congreso, él asume la presidencia porque la ley dice que a ausencia de presidente y ante los mecanismos conducentes en una situación de gravedad, quien debía asumir la presidencia era el secretario de Relaciones Exteriores y protesta como presidente. Es el presidente que menos tiempo ha durado en el poder y fue tan poquito tiempo que ni siquiera le alcanzó para robar 45 minutos en la presidencia. Y el único acto de gobierno que hace es nombrar a Victoriano Huerta secretario de Gobernación. Lo nombra secretario de Gobernación y entonces renuncia a la presidencia. Y es así como ante la ausencia del presidente, el siguiente, digamos, en el orden al VAT para ser presidente era el secretario de Gobernación y es así. De una manera legal Victoriano Huerta la presidencia. Obviamente, Madero cree que ya con eso la libró, que va a salir tranquilamente, que va a salir feliz. Bueno, no feliz, desde luego no podrían hablar de felicidad, pero cuando menos que van a salvar la vida. La idea es que los lleven a él y a Pino Suárez y a Felipe Ángeles a Veracruz, el embajador de Cuba, Márquez Sterling, Manuel Márquez Sterling, que por cierto les recomiendo su libro, que se llama Los últimos días del presidente Madero, publicado por Porrúa, decide en un momento dado interceder por ellos y llevárselos a Cuba. Entonces, todo está planeado para que vayan a Cuba. Sin embargo, empiezan a pasar los días, pasa el 19, pasa el 20, el 21 por la noche se entera de que su hermano había sido brutalmente asesinado. y es ahí cuando le cae el 20 a Madero de que realmente debió haber escuchado a Gustavo, de acuerdo a la crónica que cuenta Ángeles y Márquez Sterling, llora desconsoladamente junto a su mamá, frente a su mamá que lo va a visitar a la intendencia del palacio donde se encuentra prisionero y le dice que lo disculpe que realmente nunca creyó causarle tanto mal a su familia y llora mucho por Gustavo porque él es el responsable directo de esa muerte, no obstante que le había entregado a Huerta unas horas antes y no quiso creerle. Madero entonces sabe en ese momento que no va a salir vivo y llega así la noche del 22 de febrero de 1913. ¿Por qué matar a Madero? Quizás es la pregunta más extraña o la más difícil de responder porque realmente si no hubiera caído muerto o asesinado como murió Madero, Huerta hubiera sido un militar golpista más como los muchos que tuvimos en el siglo XIX. Realmente el hecho de haber matado a Madero le alteró totalmente la dinámica política y va a desatar una revolución violentísima. Quizá de todas maneras se hubiera desatado una revolución muy violenta, pero le quitaba el elemento del mártir Madero y Pino Suárez. Sin embargo, se da la orden de que hay que asesinarlos y entonces la noche, cerca de las 10 de la noche del 22 de febrero de 1913, ya están acostados con las luces apagadas Madero, Pino Suárez y Ángeles que compartían la misma celda y en ese momento llega el mayor de rurales, Francisco Cárdenas, este individuo, que curiosamente pide su ascenso, él le pertenecía al cuerpo de rurales y pide su ascenso para que lo ingresen al ejército federal y curiosamente el 23 después del asesinato le dan la autorización de que sea ascendido para el ejército federal. Bueno, a él le corresponde llevarse a Madero y a Pino Suárez es llevado por Rafael Pimienta, van a ir en dos coches separados, de hecho a Madero lo suben en un protos de la época, lo único que alcanza es agarrar queta, una capa, se despide de Felipe Ángeles, Ángeles también se despide de Madero con un abrazo y saben finalmente que más bien no se van a volver a ver, son las diez y media de la noche aproximadamente, sale el coche del Palacio Nacional y Lecumberri donde hoy está el Archivo General de la Nación está cuando mucho, incluso en esa época diez minutos y entonces llega el auto frente a la penitenciaría de Lecumberri y en vez de ingresarlos por el frente los guardias le hacen la señal de que se vaya a la parte posterior de la penitenciaría y en esa parte posterior bajan a Madero primero y en el momento en que está poniendo el pie en la tierra le da dos tiros cárdenas en la parte de atrás de la nuca, solo dos tiros en la cabeza, no fue necesario más y en ese momento cae el cuerpo de Madero exactamente en este lugar donde está señalado. Ahora, esta es la parte posterior de la penitenciaría y aquí marcarían con una cruz y algunas piedras manchadas de sangre luego, luego en la mañana la gente se reunió ahí porque se sabía del crimen. Pino Suárez que viene en un coche atrás se da cuenta del asesinato y sale corriendo del coche y a él prácticamente lo cazan, le meten trece tiros hasta que finalmente cae muerto, pero los guardias que son bastante brutos lo que hacen es enterrarlos casi a flor de tierra dentro de la penitenciaría y cuando le informan a Huerta de lo sucedido dice están locos ustedes lo que necesitamos es autopsia porque la declaración oficial de todos los diarios a la mañana siguiente es que un intento por rescatarlo de parte de Maderista terminó con la muerte del propio Madero y de Pino Suárez y entonces los desentierra pues ya les quitan la tierra, los meten al anfiteatro de la penitenciaría, les hacen las autopsias, por la autopsia sabemos que Madero medía unos sesenta y tres que era hipertenso, tenía el corazón hipertrofiado y sabemos también que nada más fueron esos dos tiros los que recibió y sabemos también los trece tiros que recibe Pino Suárez y al otro día obviamente cuando le avisan a Sara que su esposo ha sido asesinado pues por todos los medios posibles intenta verlo, la rechazan un par de veces hasta que finalmente logra llegar frente al cadáver y verlo, cuentan las crónicas que todavía alcanza darle un último beso y luego esperan la recepción del cadáver para el 24 de febrero, ese es Pino Suárez y este es Rafael Pimienta el hombre que se encargó de asesinar a Pino Suárez. La historia termina en un sentido, son enterrados, Madero es enterrado en el Panteón Francés de la Piedad de la Ciudad de México ese 24 de febrero de 1913, curiosamente para ese día todavía no estaba sepultado Gustavo porque no sabían dónde estaba y una persona visto todo lo de los asesinatos de Gustavo le avisa a la familia dónde está y al parecer estaba en el anfiteatro del Panteón del Cementerio de Dolores también en la Ciudad de México, van por él y a Gustavo lo enterrarán un día después también junto a Madero. Ahora, realmente se desprende una situación muy difícil porque la gente por todo este ánimo espiritista que envuelve a Madero, la gente cree un mes después el domingo 27 de marzo que va a resucitar y entonces Huerta ordena que todo el cementerio sea rodeado por guardias obviamente no porque creyera que iba a resucitar sino porque era muy probable que quizá algunos partidarios llegaran, se robaran el cadáver y se hablara de resucitar y entonces se van dando este tipo de acontecimientos la tumba de Madero siempre va a estar llena de vida la vamos a ver curiosamente este es el féretro en el momento en que Galloso es la agencia funeraria que se encarga de llevarlo al panteón aquí es cuando está saliendo Lecumberri en el momento en que entregan el cadáver y así estaba digamos en días posteriores la tumba de Francisco y Madero en el panteón y aquí al lado vemos el retrato de Gustavo también parte de lo mismo. Curiosamente al año siguiente cuando triunfan los constitucionalistas y llegan a la Ciudad de México se ordenan una exhaustiva investigación para saber cómo fueron los asesinatos quiénes son los responsables y en los sótanos de la penitenciaría encuentran la ropa de Madero por ejemplo este es el saco ensangrentado el chaleco ensangrentado donde se ve claramente que la sangre había escurrido hacia la espalda por eso lo ven así manchado todo esto se encuentra en ese momento los pantalones con pedazo de lodo o rastros de lodo en el momento en que cae de bruces contra esta parte llena de tierra que habíamos visto en la imagen anterior el chaleco del yaqué que cargaba y este es el abrigo de Pino Suárez donde se pueden ver no las 13 pero al menos toda esta sección luego aquí una más y una más y obviamente por delante también obviamente fueron incinerados todos estos objetos y hoy lo único que podemos ver no sin cierto ánimo macabro en la Ciudad de México en la Casa de Carranza son dos balas que le extrajeron de la cabeza una a Pino Suárez y una a Madero y que están pequeñas ni siquiera se podría uno pensar que son balas nada más porque fue una reliquia incluso guardada por Venustiano Carranza y esa se puede ver en el Museo Casa de Carranza de la Ciudad de México esa pequeña reliquia con las dos balas pero ahora ya ven que siempre se dice que hay justicia divina el hombre que aprende a Madero el 19 de febrero perdón el 18 de febrero es Aureliet por órdenes de huerta este es el hombre que decíamos en la sesión pasada es el que le había dado el tiro de gracia Maximiliano en 1867 Blanquette obviamente lo ascienden es general ahí anda con los huertistas va a tener que salir derrotado con los huertistas y ya después de que pierden los huertistas y que triunfan los carrancistas lo van a perseguir allá por 1916 por Veracruz y en una de esas persecuciones se despeña se cae a un despeñadero con todo y el caballo pues los carrancistas querían vengarse realmente de Blanquette y de lo traidor y lo sucio que había sido la traición y entonces le cortan la cabeza y la exponen en Veracruz así con esto sólo inicia nuestra sanguinaria historia de caudillos es decir empieza con una traición con Madero una traición del enemigo desde luego pero luego conforme avance la revolución vamos a ver que estos hombres van a terminar enemistados unos con otros y en el momento en que terminen enemistados unos con otros de hecho por ejemplo a Carranza no le simpatizaba a Madero y Madero decía de Carranza que era un viejo pachorrudo que necesitaba pedirle permiso a una pierna para mover la otra y Carranza veía con desconfianza a Madero y Carranza veía con desconfianza a Villa y el único que no vio en su momento fue a Obregón y a Calles pero Zapata fue también la piedra en el zapato de casi todos los revolucionarios Carranza los convencionistas en algún momento incluso Madero tuvo que enfrentarlo y Zapata que se levanta en armas en marzo de 1911 y que va a hacer su revolución como él mismo dice contra todo y contra todos va a pelear hasta 1919 y curiosamente la gran frase de Zapata perdono al que roba o al que mata porque quizá lo hace por una razón pero no al que traiciona y en 1919 el fantasma de la traición lo rodea siempre generalmente este tipo de cosas suceden cuando alguien recuerden también por ejemplo Villa temía tanto que fuera asesinado que todos los días en la noche una vez que ya estaban en el campamento con sus hombres dicen que se perdía en la oscuridad para irse a dormir solo por ahí por donde le daba Dios a entender porque temía desde luego obviamente por toda la cantidad de muertos que se había cargado Zapata en 1919 ya es prácticamente un movimiento o es el jefe de un movimiento que viene en franca derrota sus principales hombres han sido muertos en combate otros han traicionado o han defeccionado y se unen a Carranza los que fueron descubiertos como Otilio Montaño el famoso intelectual del plan de Ayala va a ser colgado por Zapata pero él sigue con su lucha y sigue insistiendo en tierra y libertad y en el plan de Ayala entonces en 1919 sigue siendo la piedra en el zapato de Carranza y Carranza podemos decirlo a dudas que es el autor intelectual del asesinato de Carranza o al menos lo acepta y le dice a Pablo González este famoso otro general de acá del norte que había peleado muy cerca de Carranza le autoriza a Pablo González a utilizar cualquier medio para acabar con Zapata en 1919 y entonces aprovechando un disgusto con Jesús María Guajardo un coronel del ejército Carrancista que estaba medio de disgusto Pablo González le ordena a Guajardo que se acerque a Zapata diciéndole que ya está cansado del carrancismo que tiene hombres y que tiene parque que era lo que necesitaba Zapata en ese momento que se acerque que lo convenza y entonces empieza una serie de cartas entre Guajardo y Zapata donde Guajardo con Lisonja señor general yo creo que la revolución que usted representa es la que le conviene a México necesitamos todo este cambio importantísimo para el país etcétera y Zapata le cree y unos días antes de ese jueves 10 de abril de 1919 como una manera de congratularse sabiendo toda la fascinación que tiene Zapata por los caballos Guajardo le hace llegar como regalo una yegua a la San que llama el haz de oros famoso lo acepta y quedan de verse para entregarles 5 mil cartuchos y poner sus hombres los hombres de Guajardo a sus órdenes en la hacienda de San Juan Chinameca ese día 10 de abril de 1919 y entonces llega Zapata de hecho según nos cuentan en todo este imaginario popular que se crea alrededor de hombres como Zapata nos cuentan que una de sus mujeres porque tenía varias la última con la que duerme la noche la víspera de su muerte le dice que por favor no vaya a Chinameca porque ella cree que lo van a matar y Zapata curiosamente que siempre desconfió de todos sobre todo de la traición dice que no que él cree que no va a pasar absolutamente nada y entonces se acerca a la hacienda de Nameca cerca de la una de la tarde y se queda con sus hombres fuera anda ahí merodeando la hacienda algo no sabe qué pasa hasta que llega a un propio de Guajardo y le dice a Zapata que el coronel los está invitando a tomar unas cervezas a comer algo adentro de la hacienda que ahí le va a dar los cartuchos que ahí le va a dar los hombres y Zapata finalmente se decide y entonces le dice a sus hombres que nada más vayan con él diez diez hombres más entonces va Zapata y diez hombres llegan al casco al lintel de la puerta de la hacienda de San Juan Chinameca y atraviesa la hacienda y en ese momento Guajardo está con sus hombres en formación el clarín da tres veces la llamada de atención y cuando suena o deja de sonar perdón la última nota del clarín todos los hombres que presentaban las armas a Zapata disparan contra ellos y en ese momento Zapata cae total y absolutamente asesino con muchos de sus hombres algunos logran escapar pero en ese mismo momento lo que hace Guajardo es rápidamente agarrar a Zapata perseguir a los soldados que estaban fuera y esa noche llevan el cadáver a Cuautla ¿para qué? para que la gente pasara y viera y dijera si es Zapata y desde ese momento se empezó a decir que no era Zapata que Zapata había sido sustituido por un compadre que Zapata había sido llevado por un compadre a Arabia quién sabe por qué Arabia pero dicen y es uno de los de los argumentos que se oyen todavía hoy en Morelos en lugares como Tlaltizapán donde estuvo su cuartel general de que se había ido a Arabia y que era otra persona y que no era Zapata porque no traía una manita grabada en el pecho según las hermanas que la traía como de nacimiento y que al momento de ver el cadáver nunca encontraron la manita digo me imagino que después de 7 8 balazos en el pecho difícilmente iban a encontrar rastro de alguna marca personal y la gente ahí mismo frente al cadáver ese no es Zapata la llevaban a una calle que hoy aún se llama del castigo en Cuautla y ahí los azotaban hasta que reconocieran que si era Zapata y entonces Zapata estuvo así expuesto le tomaron mil fotografías o sea yo creo que es uno de los cadáveres más fotografiados exactamente para evitar que luego surgiera la versión de que no había muerto pero aún hoy en día con los viejos zapatistas la gente los nietos sigue diciendo que Zapata no murió en Chinameca y que cabalga incluso yo creo que ahí si ya como espíritu porque ya tendría mucho más de 100 años él nació el 8 de agosto de 1879 pero que aún así se le ve cabalgando en el As de Oros por la Sierra de Morelos y toda esta historia romántica que no deja de ser también muy atractiva y el cadáver es sepultado en Cuautla por el premio de haber asesinado a través de la tradición el Guajardo es ascendido a general y le dan 50 mil pesos de plata siguiente cuando se levanta Guajardo contra Carranza lo toman de hecho preso si no mal recuerdo aquí en Monterrey y lo fusilan así que quien a hierro mata a hierro muere esta es otra de las imágenes una lateral de el cadáver de Zapata y estos son los efectos personales que todavía se encuentran estos los pueden visitar si alguna vez se aventuran a ir a Morelos hay una ruta que se llama maravillosa que se llama la ruta de la revolución del sur y donde uno puede visitar a Nenecuilco que es el lugar donde nació Taltizapán que fue el famoso cuartel general de 1915 desde donde va a gobernar Zapata y ahí se pueden ver la ropa que llevaba el día que fue asesinado el calzón de manta ensangrentado el sombrero con agujeros e incluso lo que dicen que son los naipes con los que jugaba Zapata y además ahí en ese pueblo de Taltizapán hay un mausoleo que mandó construir el propio Zapata para que lo enterraran ahí junto con sus hombres ya no se utilizó ese mausoleo pero ahí está también y en esta ruta de la revolución del sur también se puede visitar Chinameca donde todavía es apreciable los balazos que se ven en el lintel de la puerta ya casi es lo único que queda del lugar donde fue asesinado Zapata pero aquí vemos el sombrero la pistola los pantalones es todavía lo que se puede y que se conserva hoy en día allá en Morelos el siguiente es una historia muy trágica porque también es un hombre que no merecía morir que no murió ni traicionado pero sí murió quizá abandonado frente a la incongruencia y a la sin razón Felipe Ángeles Felipe Ángeles es un gran militar de origen porfiriano de Salticuapan estado de Hidalgo nace ya por 1869 se mete al colegio militar es un gran estratega respira el ambiente la estrategia le ve en el tiro parabólico una obra de arte no ve simplemente un tiro y pólvora todo esto lo lleva en una serie de pensamientos y es el hombre que acompaña a Madero en 1913 en todo este trajín de los últimos días de Madero es el hombre que logra conciliar con los zapatistas en 1912 a nombre de Madero aunque no los logra pacificar si logra calmar las aguas del estado y es el hombre que va a ser o le va a dar un sentido humano a la lucha de Villa recuerden que Villa como lo ha dicho Krause se movía entre el ángel Felipe Ángeles y el fierro Rodolfo Fierro que era un asesino con Tomás y Ángeles es el que le va a dotar con cierta humanismo y con ciertos elementos de un pensamiento político democrático a Villa y Ángeles va a estar presente en la gran batalla de Ángeles junto con Villa será la de la toma de Zacatecas famosa del 23 de junio de 1914 y luego por eso ir Ángeles Villa va a ser barrido totalmente en los campos del Bajío porque Ángeles le dice oiga General Villa vámonos al norte para qué pelear aquí con Obregón si nuestro abastecimiento natural está en Chihuahua en el norte allá los podemos derrotar y Villa que en ese momento de 1915 ya cuando se había roto la revolución contra sí misma dice no yo le puedo ganar a quien sea en donde sea y por eso decide pelear en el Bajío y va a perder pues bien Felipe Ángeles parte al exilio y se vuelve una especie de madera un predicador que se acerca mucho a la idea socialista a la igualdad a la justicia social se vuelve más un humanista que un militar más o menos entre 1916 y 1919 y está en el exilio y en 1919 regresa a México con la idea de tratar de unir a todos los que han huido de un lado a otro de unir a todas las fuerzas rebeldes que todavía están aquí dice cuando cruza la frontera en enero de 1919 vengo en son de paz vengo a traer una palabra de amor y esperanza ya también en una cuestión muy idílica muy idealista porque realmente Villa le dice en algún momento a usted la única manera en que le puede enseñar a los carrancistas es a balazos porque no entienden de otro modo nada que con palabritas de fraternidad y de amor y todo eso y tiene razón Ángeles llega a unirse con Villa que ya es un guerrillero en 1919 y luego de algunas discusiones terminan rompiendo y entonces Ángeles escondido en la cueva en una cueva en Chihuahua en el Cerro de la Mora dice por ahí el corrido en el Cerro de la Mora le tocó la mala suerte lo tomaron prisionero lo sentenciaron a muerte y ahí lo toman prisionero un 22 23 de noviembre de 1919 lo llevan a Chihuahua hacerle un juicio que es una farsa porque Carranza en el momento en que lo toman prisionero ya había dado la sentencia tenía que morir porque además Ángeles había sido el hombre que finalmente rompió a través del villismo con Carranza en 1914 y se odiaban a muerte y Carranza no quiere perdonarlo y el juicio es una farsa y en el juicio Ángeles habla de lo que era Villa y sus circunstancias y que había que entender a Villa y la necesidad de la redención del pueblo y de que las instituciones fueran fuertes y de que se estableciera la democracia en México es una pieza maravillosa de Felipe Ángeles ah por cierto creo que aquí está el libro se lo recomiendo mi libro pero si no hay por ahí dos tres biografías muy muy buenas es un gran personaje a mí es de los que más me apasiona Felipe Ángeles y habla y es una defensa realmente con ideas con razones pero pues nada de eso termina es un juicio de ocho horas en el teatro de los héroes en Chihuahua teatro de los héroes en Chihuahua y finalmente lo sentencian a muerte como a las doce una de la mañana del 26 de noviembre de los 19 y pues bueno finalmente le dicen por ahí que si quiere un sacerdote y él dice no más bien preferiría que trajeran un psicólogo para que analizara como un hombre que tiene 50 años va a enfrentar la muerte sin miedo dice por ahí se prepara sale cerca de las 7 de la mañana hacia la penitenciaría bueno de hecho está en la penitenciaría lo sacan al patio y ahí lo van a fusilar a las 7 de la mañana del 26 de noviembre de 1919 pero hay una historia un poquito triste en ese sentido resulta que él había dejado a su familia un año antes en 1918 y ya no se acordaba realmente cuál era la dirección porque había salido pues realmente a buscar esta unión mexicana y entonces en vísperas de su muerte le escribe a su esposa Clara Clara Krauss se llamaba para decirle que pues le encarga a sus hijos que siembren ellos el patriotismo de todo por el cual luchó que les enseñe a amar a los hijos siempre la querrá aquí o en el más allá y le manda la carta en vísperas de su muerte curiosamente Clara se había enfermado desde los últimos días de octubre y agonizaba en esos días de noviembre entonces ya en agonía le escribe una carta a Felipe Ángeles diciéndole que donde quiera que esté que por favor se haga cargado de sus hijos que los lleve por el buen camino por el camino del bien y las cartas se cruzan de hecho ninguno de los dos lee la carta de su cónyuge se pierden ahí Ángeles muere ese 26 de noviembre de 1919 y Clara muere en los primeros días de diciembre sin saber la suerte de su pareja y así termina la historia de Felipe Ángeles fusilado ese 26 de noviembre de 1919 a los 50 años obviamente Carranza tenía que pagar de algún modo u otro y entonces obviamente Carranza en este tipo de tentaciones que tienen tanto nuestros políticos de perpetuarse en el poder o no dejar el poder o querer seguir en el poder aunque bueno ya Fox ha declarado que ni siquiera se acerca y que por eso dice tonterías o tiene la libertad de decir tonterías como lo declaró antier o ayer ahí sí sabemos que no quiere seguir pero Carranza sí y Carranza quiere poner un candidato que es Ignacio Bonillas que era todo sutil todo suavecito y de hecho le llamaban flor de té a ese candidato pero obviamente el gran candidato en 1920 era Álvaro Obregón el único general invicto el héroe de héroes de la revolución mexicana que no sólo había combatido contra Huerta sino había derrotado también a a Pancho Villa desde luego le había dado el triunfo a Obregón perdón a Carranza lo había hecho presidente y ahora él creía se creía merecedor de la silla presidencial y entonces obviamente no iba a aceptar en ningún momento la imposición de Carranza que en aquellos tiempos no se tentara en el corazón intenta meter a la cárcel en una especie de desafuero a Obregón involucrándolo con un movimiento rebelde en ese año de 1920 Obregón se escapa y en Sonora hay una serie de decisiones políticas del gobernador que es Adolfo de la Huerta por lo cual como les digo Carranza no se detienta el corazón y ordena la desaparición de poderes en en este ordena la desaparición de poderes en Sonora y está ya lo que se conoce como la rebelión de Agua Prieta se levanta de la huerta con calles Obregón por otro lado y ahí sí si la revolución de 1910 o la de 1913 no levantó a todo el mundo aquí sí el pueblo mexicano en el 90% como un solo hombre se levantó contra Carranza se sumaron zapatistas villistas es decir era como ya un odio generalizado de toda la gente contra Carranza y avanza la revolución de Agua Prieta y entonces Carranza decide salir de la Ciudad de México para irse a Veracruz tratando de hacer lo que había hecho en 1914 cuando rompe con los revolucionarios y que empiece el conflicto él establece su gobierno en Veracruz y desde ahí triunfa entonces quiere hacer lo mismo pero se quiere llevar como 100 kilómetros de ferrocarriles con todo el tesoro nacional lo suben los ferrocarriles en la Ciudad de México y sale rumbo a Veracruz primero en tren y a los pocos días obviamente las vías son rotas y tiene que dejar allá por el 14 de mayo de 1920 se baja en una estación cercana a Puebla que se llama Aljibes acompañado por un grupo de leales y se interna en la Sierra de Puebla rumbo a Veracruz curiosamente Carranza que habitaba en esos días en la Ciudad de México en lo que hoy es el Museo Casa de Carranza había pagado por adelantado seis meses de renta que se vencen por esos días y ahorita viene la anécdota curiosa se interna en la Sierra y exactamente la noche del 20 al 21 de mayo de 1920 se encuentra con el general Rodolfo Herrero este general era uno de estos tantos que iba de allá para acá cambiando de partido cambiando de grupo y finalmente se encuentra ahí y Carranza confía en él incluso muy muy solicito con Carranza señor Carranza y quiere bromear cuando llegan a Tlaxcalantongo es una cabaña ahí horripilante totalmente casi desvencijada le dice esta noche este será el Palacio Nacional para usted como muy bromista y a Carranza le dice muchas gracias Carranza manda una avanzada con uno o dos hombres a ver al siguiente pueblo para ver si son leales y se da cuenta de que y en eso cae la noche y realmente es sorprendente como Rodolfo Herrero llega con Carranza esa noche a decirle oiga señor Carranza que cree que hirieron a mi hermano y tengo que llevarle unos medicamentos no hay ningún problema y Carranza no sospecha absolutamente nada le dice sí váyase no obstante que no conocía a Herrero y él se queda dormido en ese momento o más bien está esperando que le avise el parte del siguiente pueblo para ver si es leal o no para conciliar el sueño entonces cerca de la medianoche llegan a su choza donde está también otro de sus ayudantes y le avisan no pues que el pueblo de adelante es leal y que pueden seguir ahí la próxima semana cerca de las cuatro de la mañana con un aguacero torrencial de esos de tierra caliente se escucha muera Carranza viva Obregón rodean la choza curiosamente nada más la choza de Carranza y saben exactamente el lugar donde está Carranza porque antes de dormir entra a otra parte para informarle algo y se da cuenta del lugar donde está en ese momento disparan la oscuridad es terrible él alcanza a decirle a su ayudante me dieron en una pierna y en ese momento ya lo único que oyen son los estertores de Carranza y finalmente fallece dentro de la choza hay algunas versiones que dicen que de acuerdo al testigo presencial que estaba dentro de la choza que se suicida que porque el testigo presencial ve dos fogonazos dentro de la provocados dentro de la choza y que de hecho en la autopsia le faltaba en uno de los dedos a Carranza las falanginas la falange falangina y falangeta que se había volado porque era tal la oscuridad que lo que hizo es ponerse en el corazón el cañón de la pistola y se dispara y se vuela parte del dedo y entra la bala pero es una teoría yo francamente creo que lo asesinaron muy bien asesinado como saben hacerlo los mexicanos pero existe la teoría existe la teoría de que fue un suicidio que no sería extraño porque Carranza también era muy dado a esta evocación a morir con dignidad no quería ser sometido como a la humillación obviamente Carranza y Obregón y Calles que estaban en la ciudad cuando se enteran del asesinato de Carranza lo primero que hacen es ordenar una exhaustiva investigación para saber quién había sido el asesino y de hecho Rodolfo Herrero va a pisar la cárcel y tiempo después va a salir libre el punto es que nadie fue castigado esto es la trayectoria de las balas que recibe Carranza y de hecho la que ustedes ven en el número uno sería la que sostiene la cuestión del suicidio porque además está perfectamente colocada pero como les digo es simplemente una hipótesis que existe que está ahí quienes la sostienen y la otra es que finalmente fue asesinado el cadáver es traído a la ciudad de México y sepultado en el Panteón de Dolores en una tumba de tercera clase como él mismo lo había ordenado porque quería ser enterrado con el pueblo no podía faltar desde luego Pancho Villa en esta historia de asesinatos políticos pues desde luego había sobrevivido o sea realmente para como era Villa de Atrabancado sus batallas y todo que haya sobrevivido hasta 1923 ya era un gran mérito sobre todo porque muchos le traían ganas sobre todo porque ni siquiera en las batallas de Zelaya de 1915 pierde y sobre todo porque seguía dando guerra recuerden que después del asesinato de Madero perdón de Carranza Villa es cuando finalmente decide rendirse y se rinde al presidente Adolfo de la Huerta que es el interino es el que queda entre una vez asesinado el presidente Carranza asume el poder de la Huerta y luego se hacen elecciones y gana Obregón en ese interino de seis meses Adolfo de la Huerta logra rendir a Pancho Villa Pancho Villa entonces se establece en una hacienda que se llama Alasillo que está en los límites de Durango y Chihuahua y ahí está durante tres años feliz pone su modelo de escuela militar que quería lleva muchos huérfanos de la revolución se hace un gran empresario le toma gusto por el anís no bebía Villa aunque siempre se pinta Villa como el hombre y aquella frase de Pancho Villa y sus dos viejas a la orilla y todo eso bueno si le gustaban las mujeres pero no le gustaba el alcohol de hecho recuerdan se recuerda la anécdota de que cuando conoce a Zapata en 1914 en la Ciudad de México Zapata quiere sellar el pacto con un porque tampoco era corriente Zapata a él le gustaba la comida francesa y el coñac y entonces quiere brindar con coñac por el pacto que están realizando él y Villa y dicen que Villa casi se ahoga cuando prueba el coñac porque nunca bebía y lo que sí es que si se vuelve un agarra gusto al anís en los últimos días o en los últimos años de su vida sobre todo por los efectos digestivos que tenía esa bebida el anís dulce y toda esta cuestión y que le sentaba bien pero entonces él está ahí tranquilo y se le ocurre la tontera de decir en 1923 cuando ya se acerca la sucesión presidencial y que las aguas están calientes se le ocurre dar una declaración una serie de declaraciones me parece que al periodista del Universal donde le dice que él en cualquier momento podría poner en pie de guerra a 20 mil hombres y que él ve como buen candidato a la presidencia a su amigo Adolfo de la Huerta obviamente el candidato de Obregón es Calles y en ese momento se les ponen los pelos de punta a Obregón y a Calles porque saben que Villa sí puede levantar gente y entonces ¿qué hacen? pues impulsar un complot para asesinarlo se juntan siete individuos los cuales todos tenían cuentas pendientes con Villa algunos por haber matado a un familiar otros por haberlos despojado otros por asesinatos es decir había siete personas que contaban perfectamente bien que querían venganza más fueron auspiciados por el gobierno y entonces recibieron una cantidad de armas impresionante ametralladoras pistolas balas expansivas eso es muy importante porque ahorita que vean las imágenes del cadáver pues está todo floreado Pancho Villa y entonces deciden el complot decide asesinar a Villa el día 20 perdón no el 20 de julio sino unos días antes en el jardín Hidalgo del Parral en Chihuahua a donde iba recurrentemente Villa a atender ciertos negocios entonces la primera vez que intentan asesinarlo que será por ahí por el 17-18 en el momento en que va pasando por el jardín porque ellos rentan una casa la casa que ustedes venían aquí es la casa que rentan los asesinos y se colocan en dos habitaciones la rentan porque saben que ese es el único paso cuando vas en coche para salir de Hidalgo del Parral y a fuerza tenía que pasar por ahí el coche de Villa entonces en ese intento primero se acerca el coche pero en ese momento salen niños de una escuela y no pueden asesinarlo entonces se salva durante tres días y el 20 de julio en la mañana se repite la escena nada más que Villa decide en un momento dado manejar Villa es el que va conduciendo su automóvil y era muy importante que los asesinos supieran quién iba manejando para enfocar perfectamente bien los tiros sobre el lugar en que iba Villa y este individuo que se ve aquí en el diagrama con una seña de sombrero avisa si él se quita el sombrero que quien va manejando es Pancho Villa y lo hace y entonces cerca de las 8.30 de la mañana el coche viene por aquí cuando llega a esa esquina hay un bache se detiene un poco y es cuando disparan los asesinos dicen que todavía Villa alcanzó a sacar la pistola y se echó a uno de ellos ya casi moribundo se echa a uno de ellos y los otros seis logran escapar incluso uno de ellos me parece que Jesús Salas Barraza luego como premio fue gobernador de Durán gobernador interino pero ninguno de ellos pisó la cárcel todos ellos salieron bien librados y entonces el cadáver de Villa y de su gente iba con algunos de los famosos dorados así quedó el cadáver de hecho este es Miguel Trillo que era su secretario particular y Villa está de este lado reclinada en el automóvil es una cosa asombrosa el coche todavía se conserva en el museo a casa de Villa en Chihuahua cuando puedan ir y además se ve realmente lo rociaron como dirían de plomo tiene decenas de impactos de bala y todavía se conserva el automóvil y el cadáver fue llevado a su hotel el hotel Hidalgo y ahí fue expuesto también para ser fotografiado esta es una de las imágenes de Villa ahí ya recostado y esta es la otra la más conocida pero la historia como generalmente todos nuestros héroes mexicanos nos dan mucho más que contar después de la muerte hasta que lo entierran y años después allá por 1925 violan su tumba y le cortan la cabeza hay alguna versión que dice que los gringos todavía impresionados porque fue el único mexicano que se ha atrevido a invadir el territorio mexicano americano perdón querían estudiar su cerebro y por eso le habían cortado la cabeza para llevársela a estudiar y entender cómo un mexicano había hecho eso pero esas son las malas lenguas y hay otra versión que parece inverosímil pero no lo dudo que pudiera ser cierta que dicen que uno de los hombres ya ven que pusieron precio por su cabeza ya por 1916 después de invadir Columbus entonces que cuando este individuo lee 5 mil dólares por la cabeza de Villa lo tomó literal entonces fue a la tumba a cortar la cabeza de Villa y a entregarla el punto es que se perdió la cabeza de Villa y entonces si realmente el cadáver de Villa que está en el monumento a la revolución es el de Villa pues lo está pero sin cabeza es el único que no tendría cabeza en ese momento o en ese momento y nunca se supo más de la cabeza de Villa que además en las películas no sé si ustedes recuerdan aquellas es una trilogía de Pedro Armendariz como Villa y que siempre empezaba la película de cuando viva Villa es la muerte y todo ese tipo de cosas con la cabeza hablando como en un sótano desventijado y diciendo pues yo aquí estoy pues el hecho es que se perdió la cabeza totalmente y Villa en teoría fue trasladado a la Ciudad de México al monumento a la revolución varios años después obviamente en toda esta cadena de cuestiones políticas la sucesión presidencial estuvo muy manchada de sangre toda la década de 1920 y 1927 no fue la excepción de hecho uno de los candidatos que se oponía a Obregón que Obregón ya buscaba en ese entonces su reelección presidencial era Arnulfo R. Gómez y él decía en su campaña hoy que nos quejamos de que la guerra sucia en las campañas y de que dijeron que hiciera un peligro para mí y todo el mundo llora porque son muy feas las campañas sucias pues Arnulfo R. Gómez le decía a Obregón en campaña yo para mi candidato opositor o sea Obregón tengo dos opciones o dos metros bajo tierra o las Islas Marías que él escoja y entonces obviamente toda la elección y reelección de Obregón en 1927-28 tendría que dirimirse a sangre y fuego y el otro candidato importante era Francisco R. Serrano un viejo lugarteniente de Obregón muy cercano a él un gran ayudante había mucho afecto entre ellos pero pues a Serrano también le toca la idea de yo también quiero ser presidente y quiero ser presidente porque ya me corresponde pero Obregón ya no tenía la intención de soltar la silla presidencial y entonces Serrano se pone como candidato de oposición pero sabe que al menos por la vía electoral nunca va a ganar la presidencia y planean un complot para darle un golpe de estado a Obregón y Calles el 10 de octubre de 1927 en un evento de aviación que se iba a realizar en los campos de Valbuena en la Ciudad de México ahí venía el golpe de estado pero a la mera hora las tropas que tenía Serrano él en vísperas de ese golpe más o menos por el 1 de octubre se va a Cuernavaca argumentando que va a ir a celebrar su santo San Panchito San Francisco y que por eso se va a Cuernavaca pero más bien lo que está yendo a Cuernavaca es a plantear la rebelión definitiva sin embargo aquí se trataba de ver quién madrugaba más temprano y obviamente la gente que estaba involucrada en el golpe de estado decide no hacerlo y delatan a Serrano entonces el cazador salió cazado y Obregón y Calles se dan cuenta perfectamente bien de lo que va a hacer o de qué maniobra se aproxima entonces mandan a prender a Serrano a Cuernavaca lo toman prisionero lo traen de la ciudad de México por lo que es la carretera vieja y en el poblado de Huitzilac lo bajan a él junto con otros 12 compañeros entre ellos iba un diputado su secretario algún periodista los bajan del camión donde iban y los asesinan brutalmente toda esta historia maravillosamente narrada la cuenta Martín Luis Guzmán en la sombra del caudillo y entonces dicen que cuando los son asesinados obviamente los golpearon los dejaron cuando son asesinados y traen el cadáver de Serrano a la ciudad de México se lo llevan a Obregón al castillo de Chapultepec y lo ve y dice ay Panchito qué feo te dejaron y no se equivocaba este Serrano saliendo de Cuernavaca el 3 de octubre y este Serrano como llega ante los ojos de Obregón junto con los cadáveres de los otros personajes Francisco R. Serrano obviamente por todo este derramamiento de sangre que se da en la elección presidencial el fin de Obregón no podía ser de otro modo junto a la elección tenemos la guerra cristera y un nuevo derramamiento de sangre se va a dar el famoso padre Pro que es acusado de uno de los atentados que recibe Obregón en noviembre de 1927 cuando va en el Champutepec se acerca un coche le echan dinamita y Obregón tenía muy buena suerte o al menos tenía pacto con la muerte y en ese momento no se lo quiso llevar estalla la dinamita sale Ileso Obregón y luego luego agarran al ingeniero Segura Vilchis al otro hermano Pro y al padre Pro los sentencian a muerte y los fusilan en lo que algo que pareció realmente un exceso es la imagen del momento en que está siendo fusilado el padre Pro en noviembre de 1927 y aquí el cuerpo ya finalmente después del asesinato obviamente la gente se indignó era un sacerdote pero aún así no importó tenía que ser ejecutado de acuerdo a la percepción de Calles y de Obregón pero le tocaba el turno a Obregón Obregón ya por ahí decía el verso Obregón le dijo a Calles por el bien de la nación nos haremos los compadres viva la revolución y el compadrasgo había servido más bien durante los años 20 primero le tocó ser presidente a Obregón luego a Calles y ahora Obregón quería la silla de regreso y entonces Obregón hace su campaña gana las elecciones después de haber eliminado a todos sus opositores y eliminado en el sentido literal los eliminó sin ningún problema se le conocía ya entonces por el manco de Celaya esta fue la famosa reliquia que pierde él en la batalla de Santa Ana del Conde el 2 de junio de 1915 cuando le cae cerca una granada y pierde la mano no sé si ustedes alguna vez en algún viaje a México llegaron a ver la mano que estaba puesta o expuesta en el monumento Álvaro Obregón que se levanta en San Ángel en el mismo lugar donde sería asesinado en 1928 en la bombilla que de hecho así se llamaba ese lugar pues esta reliquia dice Obregón cuenta en sus memorias que para encontrarla después de que la pierde pues mandó a uno de sus ayudantes mira cuando llegues ahí a Santa Ana del Conde para encontrar mi mano tú sacas de tu bolsa una moneda de oro y verás cómo sale la mano y se va a pescar de ella entonces así es como cuenta Obregón que encontraron su mano y esa mano estuvo expuesta más o menos hasta 1988 90 cuando ya la familia decidió incinerarla pero es increíble cómo la gente iba a ver el brazo de Obregón o la mano derecha de Obregón y que estaba expuesta como si fuera el gran objeto de la patria ya hoy descansa en paz pero bueno ya presidente electo Obregón les digo que recibe varios atentados por ahí cuenta también Aguilar Camín en su obra La frontera nómada que en algún momento Obregón ya en vísperas de ser presidente constitucional o al menos ya era presidente electo está en su hacienda en Sonora y de repente están los perros ladrando y Obregón ordena denles de comer les dan de comer y siguen ladrando saquenlos a pasear Obregón los sacan a pasear regresan y siguen ladrando y lo que dice o termina diciendo Obregón es estos perros quieren mi sangre y pues la muerte se le aparece el 17 de julio de 1928 la diputación de Oaxaca perdón de Guanajuato le ofrece un banquete en el restaurante famoso La Bombilla que era uno de los más típicos de México de 1928 llega a toda la clase política a festejarlo muy bien sientan a Obregón de hecho Obregón pide la famosa canción de Limoncito que tanto le gustaba y en ese momento ahí hay un cuate muy flaquito casi desapercibido apenas pasaba los 40 kilos grisáceo hasta en su tono de piel como alguien que realmente junto al rozagante Obregón gordo chapeado simpático como era porque era muy elocuente por ahí cuentan que alguna vez una señora en una comida le dice ay señor Obregón general Obregón no quiere usted no gracias no quiere usted un cigarrito no gracias algo más de comer no gracias y le dice ella ay general Obregón usted no quiere fumar no fuma no bebe no nada y Obregón le contesta no nada así ahora bien ya ese 17 de julio está sentado en el banquete y se acerca León Toral que se había hecho pasar por un caricaturista que no era nada mal caricaturista esta es la caricatura que le muestra León Toral para tener el argumento para acercarse le enseña la caricatura y en el momento en que le enseña la caricatura le dispara a quemarropa Obregón cae encima de su plato de mole de olla que era uno de los menús del banquete pero lo curioso es que encuentran varios calibres en la autopsia y de hecho hoy la comisión investigadora por el asesinato de Obregón sigue abierta contra respuestas después de casi 80 años y Obregón va a terminar así finalmente asesinado y quizá en ese momento es cuando termina ya la época de este canibalismo revolucionario porque quien tiene el gran acierto es Calles de empezar a hablar de la revolución institucionalizada como ven en esta trayectoria y ahorita ya vamos a pasar a las preguntas que tengan o comentarios realmente fue canibalismo revolucionario por ahí decían que fue Calles el que ordena asesinar a Obregón el chiste de la época era que ponían en un en el periódico a un a Juan Pueblo preguntándole oiga y quien mató a Obregón y la otra persona respondía Calles e y Portes e Bien refiriéndose a Calles y a Portes Gil nunca se sabe se dice que fueron los zonáticos religiosos con la madre Conchita que había manipulado a José de León quizás sí pero quizás en este ánimo de que los habían manipulado era desde la cúpula del poder el punto es que todos acabaron con todos el único que se salvó de no morir violentamente fue Calles gracias a que Cárdenas lo único que hizo fue expulsarlo pero todos los demás como lo hemos visto terminaron bañados prácticamente en sangre ahora yo creo que después de esta visión breve rápida fugaz la frase de los doce judas y ningún jesucristo finalmente se adapta y se acepta perfectamente para este periodo convulsionado de la revolución muchas gracias y podemos pasar a las preguntas Si hay alguien que quiera hacer un comentario o extener alguna pregunta por favor levante su mano para pasar el micrófono Buenas noches ¿Cuál es la historia que hay de Carranza y los seis meses que había pagado por adelantado de la casa? Pues exactamente resulta que se sabe que llega a esta casa de Río Lerma número 35 en la Ciudad de México recién había enviudado de su primera esposa y entonces llega a vivir solo con su hija y paga exactamente por adelantado seis meses antes el mismo día 21 pero seis meses antes y la renta se vence exactamente el 21 de mayo día en que fue asesinado entonces lo que siempre se dijo es que había una circunstancia ya también como un signo trágico en esa circunstancia porque además en ese momento Carranza en su casa en una caja fuerte tenía estas dos balas a las que me referí en el caso de Madero guardadas ahí la ha salvado como una reliquia y dicen que la noche previa a salir ya rumbo a Veracruz la saca de su caja fuerte y se les queda viendo horas y horas y está pensando y todo esto se combina con esta idea de que el 21 de mayo ahora también ahí en el sótano puso su cuartel general Felipe Ángeles al cual le había dado cuello un año antes en 1913 Ángeles estuvo ahí durante la decena trágica su cuartel entonces había como todo un simbolismo de la muerte por ahí perdido y hoy se pueden ver las ropas ensangrentadas que llevaba Carranza la noche en que fue asesinado en esta casa de museo casa de Carranza que realmente es uno de los museos más bonitos que hay sobre cuestiones revolucionarias al menos en la ciudad de México Victoriano Huerta ¿cómo fue muerto? no se habló de él Victoriano Huerta quizá para toda la sangre que derramó porque realmente era un hombre sanguinario y no me refiero nada más al caso de Madero sino él encabezó toda esta represión contra los indios mayas en Yucatán que terminó en 1901 con la batalla de Chan Santa Cruz termina en la presidencia ahí se echa a Belisario Domínguez a Serapio Rendón disuelve el Congreso se deshace de Félix Díaz que era su aliado finalmente le da la espalda y se queda como dictador cuando triunfa la revolución huye y se va a Estados Unidos y ahí planea hacer otro movimiento revolucionario para regresar pero entonces lo atrapan o lo capturan los estadounidenses argumentando que está violando las leyes de neutralidad y lo meten a la cárcel para esos momentos tiene un problema de cirrosis terrible porque recordemos que era alcohólico y decían incluso gente cercana a él que se le entenebrecía el carácter por el alcoholismo y en 1916 si no mal recuerdo 23 de enero o en los primeros días de enero ya cae muy enfermo y va a morir de cirrosis hepática le dejan salir de la Port Blitz en Texas para morir en su casa y va a morir finalmente en su cama pero sí de cirrosis hepática es cierto que cuando se alían Villa y Zapata entran a la ciudad de México y entran al palacio y es donde se toman la famosa foto en la silla presidencial donde están los dos juntos y pasó así claro y además hay una serie de anécdotas muy curiosas porque por ejemplo para empezar Eufemio Zapata llega primero a la ciudad antes que Villa Villa y Emiliano y entonces llega al palacio nacional y se decepciona de la silla presidencial porque cuando a él le hablaban de la silla presidencial él pensaba que era una silla de montar entonces cuando ve y pues realmente ya no le interesó Eufemio luego es en esa época cuando Villa en la calle que durante toda la época colonial se conoció como San Francisco y Plateros Villa por toda la devoción y respeto que sentía él personalmente agarra la escalera va a la calle de San Francisco y quita la placa y pone el nombre de Francisco I. Madero y desde 1914 noviembre si no mal recuerdo 28 por ahí de noviembre de 1914 la calle de San Francisco la principal del centro y que fue principal durante los tres siglos de dominación española hoy se llama Francisco I. Madero y están las fotos donde él se ve pegando la placa va y le llora al panteón y lo curioso también es que fue una masacre interesantísima porque de repente si por ejemplo los villistas traían zapatistas o los zapatistas traían villistas lo que hacían Villa y Zapata era intercambiarse a ellos por traidores y los fusilaban entonces fueron unos días bastante terribles la ocupación de la Ciudad de México por las tropas de Villa y por las tropas de Zapata que llegaron a tener 50 mil hombres en ese famoso desfile del 6 de diciembre de 1914 que es cuando se sienta Villa y Zapata y frente a Zapata dice deberíamos quemar la silla está embrujada porque cualquier persona buena que se siente en ella se convierte en mala y pues no le ha faltado razón Buenas noches mi pregunta va con relación a la incursión de Villa a los Estados Unidos me gustaría saber qué tan al norte llegó y qué tanto hacía por allá mira realmente lo hemos es como ese tipo de nuestras victorias pírricas de la historia todo el mundo ah Villa se atrevió a invadir los Estados Unidos y le fue como en feria nada más llegó a la población fronteriza de Columbus y tuvo más muertos que los muertos que dejó en Columbus pero lo que provocó fue que de repente tuviéramos a 10 mil soldados estadounidenses en el territorio mexicano metidos aquí buscando a Villa ahora realmente fue una cosa totalmente sin sentido no tenía ningún fin práctico ni estratégico ni era parte de una invasión organizada para recuperar territorios nada era un capricho porque por esos días finalmente parecía todo indicar que el gobierno estadounidense le iba a dar su reconocimiento a Carranza y Villa que siempre había estado muy bien con los estadounidenses se decepcionó y más bien fue un arrebato de venganza pero realmente fue una cosa muy absurda y le costó más a Villa que a o sea realmente no tiene ningún mérito quizá el hecho de decir ah pues sí el único mexicano que ha invadido el territorio pero pues ya hay hoy como 8 millones de mexicanos que han invadido el territorio con mucho más éxito que Pancho Villa Buenas noches yo tengo dos preguntas la primera no le parece a usted muy sospechoso que me refiero a la muerte al asesinato de Obregón que los diputados guanajuatenses pertenecientes a un estado lo sabemos cristero le hayan organizado un homenaje no habría algún contubernio en cuanto a las facilidades para que León Toral accediera a la mesa principal no lo dudo en lo absoluto como usted bien dice es yo creo que uno de los mayores enigmas y yo creo que eso es tan enigmático como la muerte de Kennedy porque realmente la salida fácil es decir bueno era un iluminado fanático religioso León Toral se acercó y lo mató pero realmente viendo las piezas de la conjura había y sobre todo un estado tan cristero como Guanajuato donde allá había habido muchos mártires cristeros y todo este espiral de violencia desatada con la guerra cristera desde 1926 podría desde luego ser el problema es que por ejemplo matan a Obregón le encuentran varios calibres pero todavía va vivo y en vez de llevarlo a un hospital lo pasean por la ciudad hasta que ya se dan cuenta de que no va a sobrevivir lo llevan incluso a su casa y ahí se les muere o sea realmente si hay como una serie de contradicciones de lo que hayas de hacer con un cuerpo que está herido de muerte y eso lo van a hacer y todo esto o sea realmente que haya pasado con la pistola que se le haya permitido acercar tan fácilmente cuando ya llevaba tres atentados Obregón no era algo nuevo no era algo que dijeran no, ¿quién se va a atrever? ya llevaba entre noviembre de 1927 y julio 18 que es cuando lo asesinan lleva tres atentados Obregón entonces ni siquiera nadie impidió que se acercara no dudaría que la hipótesis pudiera tener algo de veracidad sin lugar a dudas Gracias Me quiero referir a los hermanos Cerdán ¿cómo es posible que vivieran digo vivían en Puebla correcto pero si empezaron a urdir una revolución ¿cómo es posible que no se cambiaran de ciudad? partiendo de la base que Puebla pues posiblemente es la ciudad más conservadora del país De hecho lo es recuerden ya comentábamos en la sesión pasada la carta de Zaragoza diciéndole a Juárez que deberían quemar Puebla porque estaban felices después de que perdón estaban muy tristes y casi de luto por haber cuando derrotaron a los franceses los propios poblanos pero bueno yo creo que había mucho de idealismo en esta idea de Cerdán él creyó que con la gente que apenas eran 20, 30 no los que combatieron pero si la gente que se reunía en torno a él podían sembrar esta semilla de libertad en la conciencia de Puebla y definitivamente no había manera de hecho ustedes vean dónde empieza la revolución es en el norte el sur y el centro jamás ingresaron muy tarde Zapata entró hasta marzo de 1911 e incluso en el norte tuvo sus asegúnes cuando Madero intenta cruzar la frontera ese 20 de noviembre de 1910 llega y él esperaba dos mil tres mil hombres y encuentra a 10 y a su primo Catarino Benavides y le dice oye pues y entonces es cuando se regresa Madero casi decepcionado y casi convencido de que pues va a reconocer a Porfirio Díaz como presidente y entonces obviamente estaba condenado al fracaso lo de Puebla pero había mucho idealismo en la familia porque para empezar por ejemplo Cástulo Alatriste el abuelo materno de los Cerdán había combatido con los liberales traía todas estas ideas reformistas fue fusilado en vísperas de la intervención francesa y el papá de Aquiles Cerdán había sido un defensor de Puebla de los que habían combatido el 5 de mayo y en el sitio de Puebla y además ellos son de los primeros que llevan ideas socialistas al Estado entonces había mucho de idealismo de creer que la gente si iba a responder y definitivamente no iba a responder de hecho Puebla también se tardará en incorporarse a la revolución ya cuando es un hecho de la revolución y será hasta el año siguiente cuando ya Madero llegue triunfante a Puebla a rendirle tributo pero definitivamente era causa perdida debió haberse ido al norte y unirse a los movimientos del norte y no un movimiento que en Puebla realmente se tardó mucho Sí, existe alguna anécdota de cómo firmaba este Álvaro Obregón documentos porque como presidente tuvo que firmar algunos documentos y existe alguna relación de la Crom con la muerte de Obregón Sí, de hecho tuvo que aprender a firmar con la izquierda y es muy curioso ver de hecho tenía tan fea letra con la derecha como con la izquierda pero sí de hecho todos los documentos de presidente ya los va a firmar con la mano izquierda ahora se acostumbró rápidamente dicen que por ejemplo que cuando el cuerpo pierde un miembro para equilibrar por toda esta simetría que existe el cuerpo busca causas entonces por ejemplo en el caso de Obregón le dio mucho por comer y por eso lo vemos de casi 48 años ya avejentado y muy muy gordo no obstante que las imágenes de su primera época era delgadito y si no delgadito cuando menos un hombre delgado fuerte tenía mucho pegue con las mujeres también y pero ya en los últimos años se ve un hombre viejo o sea tiene 48 años y parece de 75 años o sea realmente sí le pega mucho no solamente la presión sino toda esta parte del cuerpo ahora se dice que entre los que tienen que ver con su muerte está Luis N. Morones que era el líder fue el Fidel Velázquez primero digamos antes de que naciera la CTM líder era Luis Napoleón Morones que también creía él que necesitaba o merecía la presidencia y de hecho por ahí decían que la Crom por todo lo que pues este cuate era de corrupto decían que las siglas de la Crom significaban cómo robó oro Morones y si invertían las siglas decía más oro robó calles y entonces decían que por eso traían y de hecho Morones va a tener que salir huyendo porque cuando empiezan las investigaciones todos apuntan hacia él aunque nunca se le comprobó ni nunca se le enjuició por ningún tipo en este caso de delito Buenas noches mi pregunta es referente a Madero existía algún complot por parte de los Estados Unidos porque en alguna vez leí en algún editorial del norte hace como 10 años que venía escribiendo algún nieto o bisnieto de haber sido bisnieto que la mamá de Madero se fue a los Estados Unidos a recibir al embajador que llegaba a Nueva York entonces la señora al verlo bajar que lo agarró a Paraguasos entonces que ellos tenían una idea de que había habido una interferencia por parte de los Estados Unidos y la otra es había un Rodríguez Malpica que le encargan que primero estaba con Madero luego como era general lo expulsan porque Victoriano Huerta no lo quiere matar por ser militar regresa a México se une a Carranza y después Calles y Obregó lo mandan a investigar la muerte de Carranza no sé si en alguna parte también leí eso es cierto no hay un complot de Estados Unidos como gobierno contra Madero hay un complot a leguas y a todas luces de el embajador Henry Len Wilson que ha sido de los más nefastos junto con el primer embajador que fue Poinsett el más nefasto porque fíjate él recibía una especie de iguala de parte del gobierno de Porfirio Díaz entonces además de su suelo de embajador estadounidense Porfirio o el gobierno porfirio Díaz le daba su lana obviamente llega Madero y quita los subsidios y el chayote y todo eso y le quita todo esto a Wilson y además deja de consultarlo porque también algo que hacía mucho Díaz era consultarlo y entonces eso lo enfurece además es otro personaje que también siempre se encontraba alcoholizado y le empieza a tener mucho odio a Madero y de hecho están por ahí las crónicas de cuando la esposa ya una vez que está Madero preso su esposa Sara va a verlo para que interceda por él y Wilson le dice discúlpeme señora pero su esposo no quiso hacerme caso y no quiso buscar consejo mío entonces yo francamente no puedo hacer nada por usted y de hecho el famoso pacto de la embajada es porque se firmó ahí el acuerdo entre Félix Díaz y Victoriano Huerta para hacerse del poder en teoría Huerta asumiría interinamente la presidencia y convocaría elecciones lo cual ya no se cumplió y para hacer más dramático el cuadro estaba por salir Henry Lane Wilson porque ya había ganado en Estados Unidos el partido demócrata con Woodrow Wilson y ya no ya iban a remover por instancias incluso de Madero que había pedido la remoción del embajador Henry Lane Wilson ya lo iban a remover y lo removieron tres semanas después del asesinato un mes después entonces realmente hubo una injerencia absoluta de hecho él estaba totalmente consciente y sabía perfectamente de que lo iban a matar y no hizo absolutamente nada la historia que tú cuentas sobre esto de agarrarlo a paraguasos no me parece inverosímil de hecho si te pudieras acordar de la fuente me encantaría conocerla porque es totalmente lógica claro y no lo dudo porque realmente el responsable directo en la caída y muerte de Madero entre Huerta y los demás es desde luego el embajador Henry Lane Wilson por ahí tiene un libro que lo pueden conseguir en inglés que se llama Episodios diplomáticos en Bélgica Chile y México y donde cuenta esta parte pero obviamente es su visión y sobre Rodríguez Malpica no tengo muchos datos pero sí estuvo trabajó como tú lo señalas a favor de la revolución y luego yo lo ubico más bien en la investigación como dices de Carranza pero si luego gustas escribirme te puedo averiguar más datos por ahí sí es bastante conocido en el digamos en esa época pero te puedo dar más datos después ¿alguien más? Sí sobre Emiliano Zapata he oído por dos tres lados es el arquetipo del macho mexicano pero he oído una versión de que no lo era tanto por ahí corre una versión que a mí me parece bastante estrafalaria por como era Zapata de que era homosexual todo surge a raíz de que él en algún momento dado trabajó para el yerno de Porfirio Díaz Nacho de la Torre que él sí se sabe a ciencia cierta que era homosexual porque Porfirio Díaz le pone una espía para seguirlo en sus actividades de hecho recuerden que a Nacho de la Torre lo sorprenden en aquel famoso baile de los 41 él era el 42 donde la mitad estaban vestidos de hombre y la mitad de mujeres disfrazados de mujeres y cuando ve en la lista Porfirio Díaz que el 42 es su yerno pues lo borra y de ahí que se hable del baile de los 41 se ha asociado a este tipo de fiestas y todo eso pero en el caso de Zapata realmente no hay ningún indicio por el cual podamos decir siquiera que era homosexual o bisexual no hay o sea no hay cartas no hay lo que se sabía por ejemplo el rumor de la época no o sea sabemos que incluso también era ojo alegre se roba a su esposa se la roba literalmente tiene hijos con ella tiene hijos con otra de hecho por ejemplo cuando él está en su cuartel general en 1915 se consigue otra amante ahí del pueblo y vive con ella durante un año y medio mientras a su esposa la tiene en otro pueblo es decir es mucho más cercana a estas historias que tampoco garantiza nada es decir digo el hecho de tener muchas mujeres tampoco te garantiza absolutamente nada pero si a rumores vamos realmente no hay ninguno esto surge a raíz de esta historia y de una publicación de hace como dos años que se llama el diario de Amada Díaz donde se deja ver y al parecer ahora quería manejarlo así para promocionar su película pero definitivamente ni siquiera en los rumores de la época encontramos esta posibilidad era macho una última Fierro esa es también una historia interesantísima porque muere ahogado en una laguna pantanosa en Chihuahua allá por 1915 cuando va lleva una serie de bolsas de oro para la división o por lo que queda de la división del norte es perseguido por los federales y en el camino cruza por esa laguna y se ahoga y ahí se pierde de hecho es una parte bastante bien narrada en estas películas que les digo de Pedro Núñez de Villa ahí está bien narrado pero yo les recomiendo nuevamente o el libro de Frederick Katz de Pancho Villa o el de Paco Ignacio Taibo de Pancho Villa donde seguramente viene ampliamente narrada esta parte de Rodolfo Fierro ¿ya nadie más? les agradezco mucho y espero verlos la próxima semana gracias 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 gracias